Y ahora vamos con el doctor Becker Carvajal, quien fue presidente del colegio de abogados, fiscal y ocupado también algunos cargos. Hoy en el ejercicio profesional de la abogacía, cuéntanos un poco cómo está la situación de la justicia en Chimborazo, el país. Yo había dicho que la justicia no ha dado el puntal que la ciudadanía desearía en función a la falencia de personal. No tenemos el número de jueces ideal para el despacho de las causas y por supuesto el personal de apoyo también es una gran limitante para que se cumpla en su totalidad el principio de oralidad y de celeridad procesal que deben darse a todas las planetologías. Desde el que el correísmo dijo que le han metido mano a la justicia, se pidió el desenrolamiento de ciertos funcionarios en el que se nos compró la renuncia inclusive, se llamó a concurso de mérito y oposición a nivel nacional, se creó un banco de elegibles de donde han venido ubicando en todo el país ciertos aspirantes y de hecho en Chimborazo también hay gente muy valiosa en calidad de jueces y fiscales que han venido de otras provincias, pero insisto, considero yo que uno de los temas por los cuales la justicia no se despacha oportunamente es por la falta de talento humano dentro de la institución como tal. ¿El tema de la tecnología ha mejorado o no? Yo decía también que la tecnología no es la última panacea en el tema judicial, porque de nada sirve tener computadores nuevos si es que el sistema resulta obsoleto para que la ciudadanía pueda acudir con toda solvencia a presentar una denuncia por ejemplo o a accionar el aparato judicial en el tema civil, laboral, mercantil, desahucio, cuando el equipo de trabajo que es el juez, el secretario, el auxiliar y otra persona no están dentro de la misma oficina, cuando en Chimborazo por ejemplo no tenemos un complejo judicial civil, ni el penal inclusive, en los cantones de Colta, Laucí, Huamote, los complejos judiciales son mucho más solventes en la parte administrativa y técnica que en el cantón Río Bama, porque en el tema civil los juzgados están arrendando por un lugar, la corte provincial por otro lugar, eso limita también o implica que la gente en un momento determinado se cansa, el usuario se cansa y dice prefiero no litigar, ¿por qué? porque el equipo de trabajo está totalmente disgregado, el juez en una oficina, el secretario en otra oficina, el auxiliar en otra oficina y en el archivo otras personas totalmente diferentes. Llega un punto en el que no se sabe dónde está el expediente, pero insisto, eso no es problema de los funcionarios, eso es problema del sistema y de las directrices que da el Consejo de la Judicatura a nivel nacional para todos los funcionarios y empleados.